Emily, ¿cómo escribiste con resborrascosas? ¿Podemos comenzar? La señorita Emily Bronte. ¿Qué quieres hacer tú? Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. Sabes que no me gusta conocer a gente. ¿Qué es eso? Lo escribí yo. ¡La gente te llama la extraña! Todos tenemos algo de extraños. ¿Los has escrito tú? Es un libro feo. Tu poesía. ¿Quién eres? Ya lo verás. ¡Gracias! Gracias por ver el video